Si lo voy a decirte, pero no entiendo en el entierro de Niño, un hombre querido acá en el barrio El Cortigo, en la comuna 20 de Siloé, y que fue asesinado en Jamundí, con otras cuatro personas más. La gente va rumbo al entierro en Jardines del Recuerdo. La gente va rumbo al último rincón de la tierra para Niño, joven querido acá en el barrio El Cortigo, en la comuna 20 de Siloé, y al fondo su hermoso barrio. El Cortigo, en la comuna 20 de Siloé, El Cortigo, en la comuna 20 de Siloé, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.